Bienvenidos nuevamente a mi canal, les saludo a Lure. El día de hoy quiero mostrarles los dos libritos de cupones que estaremos recibiendo este fin de semana que es 6 de octubre. Vamos a estar recibiendo dos libritos de cupones, un RetailMeNot y un SmartSource. Aquí les voy a estar mostrando los cupones que traen estos dos libritos. Y de esta manera se ve la página principal del RetailMeNot. Aquí lo que trae es solamente propaganda de la tienda de FamilyDollar. Tenemos este cupón de dos de descuento en la compra de dos body wash del Dial y también está calificando el Tone. Tenemos aquí este otro de un dólar de descuento en la compra de dos jabones para las manos del Dial. También está calificando los paquetitos de barras de jabón. Está este otro cupón de dos de descuento en la compra de un estilizador del Got2B. Tenemos también este cupón de 1.50 de descuento en la compra de estos productos de Renucid. Y encontramos también aquí este cupón BOGO que dice compras 3 y uno te va a estar quedando gratis. Es para los conitos aromatizantes de Renucid. Tenemos aquí también para esta azúcar de esplenda es de dos dólares en la compra de una. Encontramos aquí para estos productos también cupón de dos dólares. Tenemos este otro cupón de 75 centavos de descuento en la compra de este producto. Tenemos cupón para los productos de Sirtec. Este es de cuatro dólares en la compra de uno. Tenemos también aquí este otro para producto de Sirtec. Cuatro dólares en la compra de uno. Tenemos aquí este otro cupón también para los mismos productos de Sirtec. Este cupón es de diez dólares. También aquí tenemos para los productos que son de Benadryl. Este cupón es de un dólar. Un dólar de descuento en la compra de los labiales que son de Coverger. Tenemos este otro de dos dólares en la compra de una máscara de Coverger. Tenemos también aquí cupón de dos dólares en la compra de una fundación. O también está el polvo que es de la marca de Coverger. Encontramos aquí para el medicamento de Teraflu este cupón de dos dólares. Tenemos aquí este otro cupón de dos. Y encontramos aquí también para este producto de Abreva este cupón de dos. También tenemos aquí para el medicamento de Treaminic el cupón es de un dólar. Para el medicamento de Exedrine tenemos este cupón de unos cincuenta de descuento en la compra de uno. También tenemos aquí para estos productos de Luop Beauty and Planet el cupón es de unos cincuenta en la compra de uno. Tenemos este otro cupón que es de cuatro dólares en la compra de dos. Es para los mismos productos. Encontramos aquí este otro cupón de un dólar. Tenemos aquí para las bebidas de Boost este cupón de cuatro dólares en la compra de dos. También tenemos aquí este cupón de setenta y cinco centavos de descuento para esta comida que está refrigerada. Y tenemos cupón para el papel higiénico de Angel Soft. Este cupón es de un dólar en la compra de uno. Tenemos este otro de cincuenta centavos de descuento en la compra de uno. Y tenemos aquí para estos paquetes de papel toalla uno veinticinco de descuento en la compra de uno. También tenemos aquí para estos productos cupón de dos dólares. Encontramos este cupón BOGO para comida de mascotas. Es de compras uno y uno te va a estar quedando gratis. También tenemos aquí este otro cupón que es de dos de descuento en la compra de esta comida también para mascotas. Otro cupón más para comida de perritos es de tres dólares en la compra de una. Tenemos este cupón para vitaminas de diez dólares. Otro cupón más para vitaminas de cuatro dólares. Y tenemos aquí para vitaminas de niños el cupón es de cinco dólares en la compra de uno. Aquí tenemos este otro cupón más para vitaminas también. Es de cinco dólares. Tenemos otro cupón más para vitaminas de un dólar. Otro cupón más para vitaminas de cinco dólares. Está este otro cupón que es de dos dólares. Y tenemos aquí para este producto de B-Flex es de diez dólares. Tenemos este otro cupón de siete. Y encontramos aquí para estas barritas que son de proteína es de dos dólares en la compra de cuatro. Tenemos aquí para estos otros productos de proteína también cinco dólares de descuento en la compra de una. Tenemos aquí este otro cupón también que es para proteína es de tres dólares. Aquí tenemos este otro cupón que es de tres dólares. Tenemos este otro cupón de tres dólares. Tenemos este otro cupón de tres dólares. Tenemos aquí para estos productos de dos dólares. Tenemos aquí para estos productos de perritos es de cinco dólares. Tenemos aquí este otro que es de dos dólares. Este es para los gatitos. Encontramos aquí para los productos de Clorox. Este ya es el Smart Source. Tenemos este cupón de un dólar que es para producto de Clorox. Encontramos aquí este otro producto de Clorox. También cupón de un dólar en la compra de una. Otro cupón más para productos de Clorox. Tenemos un dólar de descuento en la compra de dos. Encontramos aquí para lo que es el Claritin cuatro dólares en la compra de uno. Para este otro producto de Claritin ocho dólares en la compra de uno. Tenemos aquí para estas que son los paquetitos de almendras. Uno cincuenta de descuento en la compra de dos. Tenemos este otro cupón más para almendras también. Un dólar en la compra de una. Para este producto de Miralax es cupón de cinco dólares. Tenemos este cupón para las plantillas. Es de cinco de descuento en la compra de dos. Para estos productos que son de... También son las plantillas. Es de dos dólares. Encontramos aquí el cupón para los productos de Stay Free y de Care Free. Cupón de un dólar. Tenemos aquí para los productos de Playtex. Cupón de un dólar también. Para las Stay Free. Cupón de dos dólares. Tenemos aquí para los productos de Alip. Cupón de dos dólares. Encontramos aquí para los productos de Claritin. Es de nueve dólares. Este otro cupón más para producto de Claritin. De cuatro dólares. Encontramos aquí este cupón de cuatro. Tenemos también aquí este otro cupón de cuatro dólares para estos productos. Encontramos aquí este cupón de dos dólares para estos productos de Philips. Tenemos el cupón de cuatro dólares para estos productos. Y tenemos aquí para las lociones de Gingers. Es de uno cincuenta en la compra de una. Tenemos este otro cupón para productos también de Gingers. Cupón de dos cincuenta. Y tenemos aquí otro cupón más para estos productos de dos dólares. Encontramos aquí para productos de John Frida. Es de dos dólares. Tenemos también aquí para estos otros productos de John Frida. Es de tres dólares. Para estos productos de Yes tenemos este cupón de un dólar en la compra de dos. Y encontramos aquí para el jabón de las manos del Sof Sof. Este cupón de cincuenta centavos. Tenemos este otro cupón de dos dólares. Encontramos aquí este otro cupón de cuatro. Tenemos este cupón de setenta y cinco centavos de descuento para estos desodorantes de pan. Tenemos otro cupón más para estos mismos desodorantes de tres dólares en la compra de dos. Encontramos aquí este cupón de un dólar. Este otro cupón también para comidas de mascotas de uno cincuenta. Tenemos este otro cupón de dos dólares también para comida de mascotas. Encontramos aquí para estos productos que son como aceites. Es de dos dólares. Es de dos dólares en la compra de una. Y tenemos también cupones para baterías de un dólar en la compra de una. Este otro cupón más también para baterías de setenta y cinco centavos. Encontramos aquí este cupón de cinco dólares para estos productos. Tenemos aquí para los rastrillos de Big es de tres dólares en la compra de uno. Tenemos este cupón de cinco dólares también para aquí para estos productos. Encontramos este cupón de tres dólares en la compra de dos productos. También tenemos aquí para el papel higiénico de cotonel de un dólar. Para el papel higiénico de Scott tenemos cupón de cincuenta centavos. Encontramos aquí este otro cupón de cincuenta centavos para estas toallitas que son de cotonel. También tenemos aquí para lo que son los Kleenex cupón de veinticinco centavos. Encontramos aquí para los productos de Viva es de cincuenta centavos. Para el papel toalla de Viva tenemos este cupón también de cincuenta centavos. Y encontramos aquí lo que es la pasta dental de colgate. Tenemos este cupón de un dólar. Cupón para cepillo dental de colgate de un dólar. También tenemos aquí para el enjuague bucal de colgate de un dólar. Encontramos aquí este buenísimo cupón de cinco dólares de descuento en la compra de cosméticos de Revlon. Es muy buen cupón. Este cupón solamente califica para lo que es productos de la cara. Tenemos aquí este de un dólar que es para las herramientas de la marca de Revlon. Como lo son por ejemplo los enchinadores de pestañas, los sacas cejas. Y tenemos aquí este otro buenísimo cupón también. Este es BOGO. Compras un producto de los labios o de los ojos y uno te va a estar quedando completamente gratis. Este cupón tiene un máximo valor de doce noventa y nueve. Tenemos este otro cupón de cincuenta centavos de descuento para el jabón de los trastes de Palmo Libre. Encontramos aquí este otro cupón de cuatro dólares de descuento para cosméticos de Almay. También muy buenos cupones. Tenemos aquí tres de descuento en la compra de dos productos removedores de maquillaje que sean de la marca de Almay. Encontramos aquí este otro cupón de tres de descuento en la compra de un producto para los ojos de la marca de Almay. Tenemos también aquí este otro cupón de dos de descuento en la compra de un producto para los labios de Almay. Tenemos aquí para estos productos también cupón de cincuenta centavos. Encontramos para las toallas higiénicas de Tena este cupón de tres dólares. Tenemos este cupón de un dólar. Otro cupón más de un dólar. Encontramos aquí para la salsa de tomate este cupón de un dólar en la compra de cuatro. Tenemos este otro cupón de un dólar. Encontramos cupón de setenta y cinco centavos en la compra de estos productos. Tenemos este cupón de un dólar en la compra de dos salsas de estas de ragú. Tenemos también aquí este cupón de un dólar. Encontramos aquí este otro cupón de dos dólares. Tenemos también aquí para el Icy Hat este cupón de cinco dólares. Y pues aquí llegamos al final de estos libritos. Como ustedes pueden ver vamos a recibir unos buenísimos cupones en cosméticos. Lo que son los de Revlon y los de Almay. Son muy buenos cupones. Espero este video sea de ayuda para ustedes. Y se puedan dar una idea de qué cupones son los que vamos a estar recibiendo. Gracias por ver el video. Les agradecería mucho que me regalen un like y que compartan el video. Hasta luego.